Tuvimos dos días con lluvias intensas, donde nos provocaron algunos deslaves, como lo que fue aquí en el centro, y también en Villas de Nuestra Señora, en la José de Jesús González, ahí también tuvimos deslaves, que ya se está trabajando, el tiempo no nos lo había permitido, pero en este momento está gente de obras públicas trabajando en la zona, también aquí a dos calles, pues también se encuentran trabajando, entre la calle Berlín, Huasco y Medina, estamos trabajando, donde tuvimos ahí un pequeño hundimiento, pues ya se está generando la rehabilitación de la zona, tuvimos áreas donde árboles cayeron, dañaron cables, entre otra infraestructura, pero bueno, pues nos encontramos trabajando, fallas eléctricas, el personal de alumbrado, pues también estuvo trabajando durante toda la noche, largas jornadas, precisamente para rehabilitar el alumbrado público. Bueno, pues de acuerdo al último informe de Protección Civil, según los reportes que nos llegaron por diversas vías, tanto el 072 como por Protección Civil, estamos hablando de 30 familias, que fueron las que nos reportaron, o quienes solicitaron apoyo, porque pues veían que sus viviendas se estaban comenzando a inundar. José Fortis de Domínguez está cerrado desde el día de ayer, iniciamos los trabajos, esperamos nosotros que esto nos lleve de 5 a 6 días, para que puedan quedar las reparaciones, sabemos que hay molestias que se ocasionan, sobre todo porque es una arteria principal en el centro de la ciudad, pero bueno, creo que lo más importante es que reparemos el área y que se tomen las vías alternas. La reparación de este colector deberá correr a cargo de Veole, ¿no? Sí, este corre a cargo de la concesionaria. Ahí hay un registro, hay un registro sanitario, hay un registro sanitario, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, pues es una zona donde la afluencia de agua es bastante, la carga del agua es bastante, y bueno, pues finalmente colapsó en algún registro, luego suceden este tipo de situaciones, y eso fue lo que sucedió.